Campanilla, el secreto de las hadas. Las estaciones vienen y van. Al menos es lo que sucede en el mundo de los humanos. Sin embargo, en un mágico lugar llamado Ondonada de las hadas, la primavera, el verano, el otoño y el invierno coexisten en equilibrio. Las hadas cálidas viven en primavera, verano y otoño. Y las del invierno habitan entre el frío y la nieve de la temporada invernal. En el rincón de las hadas, las hadas preparan cestas de copos de nieve para las hadas de invierno bajo la supervisión del hada Mary. A ver cómo llevamos las cestas a las hadas del invierno, dijo Campanilla a sus amigos Bobble y Clank. En ese momento apareció una bandada de lechuzas que comenzó a recoger las cestas. Una de ellas entregó al hada Mary una nota hecha de hielo. —Necesitan veinte cestas más para mañana —anunció. Campanilla vio cómo las aves majestuosas se dirigían hacia el bosque del invierno. Cómo le hubiese gustado ir con ellas. Minutos más tarde, Campanilla se encontró con su amiga Faun, que perseguía a un conejo. Era un hada con talento para los animales, y ahora tenía que reunirlos para su viaje al otro lado de la frontera con el bosque de invierno. —¿Estás reuniendo a los animales hoy? —preguntó Campanilla. —¿Puedo ayudar? Faun accedió, y pronto las dos hadas acompañaron a los animales a la frontera entre el otoño y el invierno. —Las hadas cálidas tenemos prohibido cruzar al bosque del invierno, al igual que las hadas del invierno tienen prohibido cruzar hasta aquí —dijo Faun. Pero Faun estaba teniendo problemas para animar a uno de los animales a cruzar hacia el invierno. —¡Oh, no, no, no! ¡No hibernes todavía! —dijo. —Eso se hace en invierno. Mientras Faun estaba distraída, Campanilla se acercó a la frontera. A pesar del frío helador, se armó de valor y saltó. Campanilla observó con asombro el paisaje invernal que la rodeaba, contemplando los brillantes copos de nieve que caían del cielo. De repente, sus alas se iluminaron en una explosión de luz de colores. Entonces, oyó el débil sonido de la risa de un bebé. En ese instante Faun capturó con un lazo a Campanilla y tiró de ella hacia el otoño. —Te dije que está prohibido cruzar —dijo Faun. —Tienes las alas muy frías. Faun llevó a Campanilla ante un hada con talento para la curación, que calentó sus alas con una lámpara especial. Pronto llegaron las amigas de Campanilla. Silvermist, Iridesa, Rosetta y Vidia. —Tus alas parecen estar bien —informó el hada con talento para la curación. Las amigas de Campanilla se sintieron aliviadas, pero ella quería saber qué había provocado que sus alas brillaran en el bosque de invierno. —Debe de haber sido la luz reflejada por la nieve —explicó el hada con talento para la curación. Campanilla se dirigió al rincón de los libros para hacer algunas investigaciones. Cogió un libro y lo ojeó, pero los gusanos se habían comido parte de las páginas. Unos minutos más tarde, Campanilla vio un libro con forma de alas en uno de los estantes. Cuando se esforzaba en alcanzarlo, el libro salió volando. Ella fue tras él rápidamente. —¡Te tengo! —exclamó. Luego, descubrió que un ratón también se había comido algunas páginas de ese libro. Las palabras que quedaban no tenían ningún sentido. —¿Sabes algo acerca de alas que brillan? —preguntó a un hada que había allí cerca. —¿Yo no? —Pero el guardián sí —respondió. —Él es el guardián de los conocimientos de las hadas. Vive en el bosque del invierno. A la mañana siguiente, Campanilla se propuso encontrar al guardián. Se puso un abrigo e introdujo en él sus alas para que no se enfriaran. Luego guardó el pesado libro en su cartera. Campanilla no podía volar, así que decidió viajar al bosque del invierno en una cesta de copos de nieve. Una lechuza se abalanzó sobre la cesta de Campanilla y la agarró. En un primer momento, la lechuza se tambaleó. Finalmente, se elevó al cielo y se alejó volando. Surcando el aire, Campanilla sintió una ráfaga de viento gélido mientras la lechuza cruzaba hacia el invierno. Rápidamente alcanzó a su bandada. Campanilla divisó un magnífico valle invernal que se extendía ante ella. ¡Guau! Se maravilló Campanilla. ¡Lo logré! Minutos más tarde, apareció un hada de los animales del invierno llamada Sled. ¿Estás lista para la caída libre? Preguntó a la lechuza. Campanilla se agachó rápidamente. La lechuza ululó nerviosa, bajó en picado y soltó la cesta. ¡Cuidado! Gritaron las hadas del invierno que estaban abajo. Campanilla intentaba ponerse de pie cuando oyó a un hada saludando a alguien. Era Lord Milori, el señor del invierno. Mientras un hada le presentaba los nuevos diseños de copos, Campanilla trataba de alcanzar su libro. Pero el libro se deslizó por el hielo y aterrizó bajo la bota de Lord Milori. ¡Es extraño! Comentó recogiendo el libro y dándoselo a Sled. Devuélveselo al guardián. Lo enviará de vuelta al lado cálido con su próximo reparto. Mientras Sled se dirigía a ver al guardián, Campanilla en secreto corrió detrás de él hasta el salón del invierno. Es esperó hasta que dejó el libro y luego se adentró en la sala helada. Un lince blanco llamado Fiona la miró adormilado y la saludó con un bostezo. Cuando Campanilla entró en la sala vio al guardián sentado frente a un caballete. También descubrió la sombra de un hada cuyas alas brillaban. De repente las alas de Campanilla también empezaron a brillar. Campanilla y el hada del invierno Periwinkle volaron sorprendidas una alrededor de la otra. No sabían lo que estaba sucediendo. Dewey el guardián no podía creer lo que estaba viendo. En todos mis años se sorprendió. ¡Seguidme! Dewey las guió hasta un copo de nieve gigante. Este se iluminó y cuando Campanilla y Periwinkle pusieron sus alas en una cinta de luz, la estancia se llenó de imágenes. Las hadas vieron el viaje de la primera risa de un bebé, una risa que se dividió en dos. Una mitad viajó al árbol de polvo de hadas en el lado cálido y nació Campanilla. La otra mitad voló al bosque del invierno y nació Periwinkle. Dewey les explicó que habían nacido de la misma risa. —¡Esa es la razón por la cual brillan vuestras alas! —dijo Dewey—. ¡Sois idénticas! —¡Somos hermanas! —exclamaron las dos. Enseguida descubrieron que tenían mucho en común. Sobre todo su pasión por los pompones. De repente, se oyó la voz de Lord Milori. —¡Guardián! ¿Estás aquí? —preguntó. Le preocupaba que un hada cálida pudiera haber ido al bosque del invierno. —¡Está prohibido cruzar la frontera! Si un hada cálida viene aquí, envíala de vuelta —le recordó Lord Milori. —¡Por supuesto! —contestó Dewey. Periwinkle mostró a Campanilla el bosque del invierno. Después, se fueron al bosque helado, donde Campanilla conoció a sus amigas Glees y Spike. Las hadas del invierno llevaron a Campanilla a deslizarse sobre el hielo. Era como pasear en trineo en una montaña rusa de hielo. Campanilla lo estaba pasando de maravilla. Esa noche, Campanilla encendió una hoguera para calentarse mientras Periwinkle y ella conversaban. Le habló de las estaciones cálidas de la hondonada de las hadas. Periwinkle deseaba ir allí. —¡He conseguido que haga más calor aquí! Tal vez pueda conseguir que haga más frío allí —exclamó Campanilla. De repente, el suelo de nieve donde se asentaba la casa de Periwinkle se derrumbó. Se estaba derritiendo con el fuego. En ese momento, Fiona corrió hacia ellas y las puso a salvo. Las hadas se dirigieron a la frontera y se dieron un abrazo de despedida. —Bueno, este es el plan. Nos vemos aquí mañana. —Tengo que darte algo —le susurró Campanilla. Periwinkle accedió. Campanilla cruzó de nuevo al lado cálido y se dirigió a casa de Clanky Bobble. Cuando llegó, fue capturada por su último invento —una trampa para troles. —Necesito vuestra ayuda —dijo Campanilla. —Es un secreto. Al día siguiente, Periwinkle llegó a la frontera con las hadas de la escarcha. Llevaban consigo un gran bloque de hielo. Campanilla se acercó con Clanky Bobble. Llevaron un artilugio muy extraño. Una máquina de hacer nieve. Las amigas de Campanilla dieron la bienvenida a las hadas del invierno. Deseaban mostrar su mundo a Periwinkle. —Si le decimos a la reina Clarion que somos hermanas, ella cambiará la regla de Lord Milori —dijo Campanilla esperanzada. El ciclo de las estaciones cálidas pronto se puso en marcha. Las hadas cálidas sorprendieron a Periwinkle con un arco iris y un campo lleno de flores. Por fin, llegó el momento de que Periwinkle conociera al resto de las amigas de Campanilla. —¡Oídme todas! ¡Esta es Periwinkle, mi hermana! —anunció Campanilla. Unos momentos más tarde, Periwinkle se sintió muy débil. Sus alas se marchitaban. Clanky Bobble se dieron cuenta de que la máquina de hacer nieve se estaba quedando sin hielo. Campanilla y sus amigas llevaron a Periwinkle hacia la frontera. En ese momento apareció Lord Milori. Campanilla le pidió que ayudara a Periwinkle, mientras la llevaban suavemente al otro lado. Lord Milori le dijo a Periwinkle que levantara las alas y dejara que el aire frío las rodeara. Pronto sus alas habían vuelto a la normalidad. —Ese es el motivo por el cual nosotros no cruzamos la frontera —dijo Lord Milori. —Vosotras dos, no podéis volver a veros. —Tu regla no nos separará —gritó Campanilla. —Esta no es la regla de Lord Milori —dijo la reina Clarion, la reina de la hondonada de las hadas. —Es la mía, lo siento. Campanilla y Periwinkle se dieron un último abrazo antes de tomar caminos distintos. Minutos más tarde, Lord Milori echó a volar sobre su lechuza y dio vueltas alrededor del puente. De repente, la lechuza golpeó la máquina y la tiró al río, pero se quedó atascada en un saliente. El hielo comenzó a crear una pequeña tormenta de nieve. Mientras tanto, Campanilla había regresado al lado cálido de la hondonada de las hadas, y Periwinkle estaba en el bosque del invierno. La reina Clarion y Lord Milori les explicaron que hacía mucho tiempo dos hadas se enamoraron. Una de ellas era de las estaciones cálidas, mientras que la otra era del invierno. Todos los días, la pareja se reunía en la frontera donde la primavera roza el invierno. Una de las hadas cruzó y se rompió un ala. Después de eso, la reina Clarion creó la regla que prohíbe a las hadas cruzar. Mientras Campanilla escuchaba el triste relato, miró por la ventana. Estaba nevando. La reina Clarion y Campanilla salieron fuera, donde los ministros de la primavera, el verano y el otoño, descendieron de inmediato junto a ellas. —Mantengamos la calma —dijo la reina Clarion mientras se dirigía hacia una nube de nieve. La reina y el resto de las hadas se detuvieron a la orilla del río. Clank y Bobble estaban intentando desesperadamente liberar la máquina de hacer nieve. —Se ha roto el equilibrio de las estaciones —anunció solemnemente la reina Clarion. Una helada se dirigía a la parte cálida de la hondonada de las hadas, así que se pusieron en marcha. Mientras algunas hadas se encargaban de cubrir el árbol de polvo de hadas con musgo, otras ayudaban a los animales a refugiarse. Campanilla se sorprendió al ver que se derretía la escarcha que aprisionaba la flor de Periwinkle. Estaba floreciendo. Eso le dio una idea. Decidió ir al bosque del invierno para pedir ayuda a Periwinkle. Pero mientras volaba a través del invierno, sus alas se congelaron y cayó al suelo. Periwinkle y sus amigas se apresuraron a ayudarla. Campanilla les mostró la flor de Periwinkle. Gliss explicó que la escarcha guarda el calor en su interior como una manta. Así, Periwinkle y sus amigas comenzaron a cubrir de escarcha el árbol. Pero era tan grande que no le resultaba fácil hacerlo. Entonces llegó Lord Milori en compañía de Dewey y de todas las hadas del invierno dispuestos a ayudar. Después de que se refugiaran las hadas cálidas, Lord Milori envolvió con sus capas a una temblorosa reina Clarion. Ella miró a los ojos a Lord Milori. Todavía le rompía el corazón ver su ala dañada y recordar su amor perdido hacia ya mucho tiempo. Pasado algún tiempo, los rayos de sol comenzaron a brillar. Todo el mundo se precipitó hacia el árbol de polvo de hadas y esperó con ansiedad. Poco a poco, el hielo se derritió. A continuación, el polvo de hadas comenzó a fluir de nuevo. Desde ese día, las hadas cálidas visitan a las hadas del invierno siempre que les apetece. Todo lo que necesitaban era una capa de escarcha para mantener calientes sus alas y protegerlas del frío. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.